Si me hubiera metido a cura más grande sería mi pecado Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me esperan de una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre he querido a la mujer porque es que me gusta de verdad Desde el primer día que la probé nunca la he dejado de probar Toda la vida viviré